Noche de fiesta, todos vienen a celebrar. Noche de fiesta, todos llegan para gozar. Sigue bailando, contento en mi paraíso. Y revelando milagros en cada piso. Encanto, para tu encanto. ...el parrio y la cena, porque está sentando precedentes. Ocho años consecutivos, juntándose para celebrar el sentimiento partidario. De la que no vas uno, gente, somos un montón en el país. Y nos juntamos en el desarrollo, una vez al año. ¡Fuerte el aplauso! Ahora sí, le vamos a dar la bienvenida al secretario del departamento interior y exterior, el señor Miguel Rimbol. Lo recibimos, claro que sí. Una vez más, se hace presente en esta noche. Acompañado por integrantes de la Peña Galarra, Cenerife. Gracias, Miguel Rimbol. Miguel, si querés un minuquito, subí al escenario brevemente. ¿Se escucha, no? ¿Se está escuchando? Brevemente, para los que querían ir. Hola, buenas noches. ¿Cómo les va? La verdad que es una alegría para mí poder estar junto a ustedes, festejando un nuevo aniversario de la Peña. Traigo el saludo de Carlos Colombo, presidente del departamento de interior y exterior. Como siempre decimos, a Boca lo hace grande en su gente, y el gran trabajo que hacen las peñas en el interior. Y hoy tenemos acá una gran cantidad de peñas que nos acompañan. La verdad que un aplauso para todos ellos. que hacen un esfuerzo muy grande para poder acompañar y estar presente. Tratamos cada día de poder hacer lo mejor para que Boca esté en cada localidad, para que las peñas sean los representantes de Boca en cada localidad, y puedan transformarse en grandes instituciones, donde el trabajo y su actividad social tienen que ser fundamentales. Va allá, obviamente, del viaje que todos queremos estar, que queremos estar cada domingo. Y hoy, nuevamente, Boca nos ha regalado una nueva estrella, los chicos del Sur 20, campeón intercontinental. El campeón intercontinental. ¡Ale campeón! 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 Así que muchísimas cosas por centrar hoy en un día de fiesta, y a seguir apoyando a las peñas y a los que hacen bien las cosas, y trabajan cada día para que Boca sea cada día más grande. Muchísimas gracias y a pasar una gran noche. Bueno, esta peña y esta cena siempre tiene visitas. Siempre una celebridad, una joya del club nos acompaña. Hoy le damos la bienvenida al señor Alberto José Pinto Mánzico. ¡Qué lujo, qué lujo de desarrollo! 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 ¡Qué lujo, qué lujo, qué lujo de desarrollo! ¡Qué lujo, qué lujo de desarrollo! ¡Qué lujo, qué lujo de desarrollo! Habrá ganas de agradecerle a Oscar, al Departamento del Interior, a Román, a todos, que no le han conseguido poder venir a las peñas, porque a nosotros, los exjugadores, lo que nos quedan, lo que nos quedan, es el cariño de ustedes. Y el afecto que tenemos, cada vez que salimos al interior, muchachos, es un cariño, es un cariño al aire. Así que vamos a pasar una noche bien postera. Montera, o sea, Montera y Carrabás. Tuve la posibilidad, hace poquito, hace muy poco, hace tres o cuatro horas, de poder mandar un mensajito a Blas, para felicitarlo por la, campeón del mundo sub-20. Con una bombonera repleta. Los felicité a Blas. Bueno, vengo hablando siempre con él, me dicen que hay una banda muy linda de chicos, ojalá que todo lo diga, porque a veces hay jugadores que no pueden pegar. Pero, vamos a pasar una linda noche, el que quiera preguntar. Tengo algunas anécdotas que alguien quiere saber, del negro Chaví. ¿Por qué se ríe, viejo? ¿Qué pasó? Vamos al torneo un rato, eh. Buenas noches, muchas gracias por el afecto. Bueno, qué lujo, eh. Qué placer enorme, Dios mío. Y ahora sí, también, otro lucazo que nos damos. Porque le vamos a dar la bienvenida, a la deseada, a la ledada. Y yo digo todo esto, yo creo que se lo encuentro, no puedo perder. Muy, muy, muy curiosa en el asunto. Así que, quiero ver cómo reciben con ganas, con gritos, con alegría. A ver, primero los quiero escuchar. Si entrara una copa por esa puerta, ¿qué harían? ¿Qué grinarían? A ver, ¿qué grinarían? ¿Qué grinarían? A ver. ángeladas. ¿Qué que gritarían? Ahora sí. Era una… ¡¡Vamos! ¡Bes ¡Bienvenidas a tres carrosas una vez más! ¡Sí! ¡Con seis las que tenemos! ¡Con seis las que disfrutamos! ¡Miren qué linda las fotos que se van a sacar acá! ¡Ahí va! ¡Vamos la linda! ¡Vota! ¡Vamos! 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 ¡No! ¡Vamos! Claro que sí, lo tenemos salvito, tenemos la Copa Libertadores y le vamos a poner mucho ruido, mucho color, mucha alegría, como solo Boca, solo Boca sabe de esto, de fiesta, de celebración. ¿Recibimos? ¿Están preparados? Cuando me den el ok, la puerta, entonces, es un sueño y toda esta alegría que hay que estar ruso porque celebramos la octava edición de la sede aniversaria de la Gala Tenei. ¡Los quiero escuchar! ¡Vamos! ¡Acompáñenme! ¡Eso! ¡Vamos! ¡Acompáñenme! 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 La gente que está llegando de a poquito, nos falta un auto que viene por aquí, selquita nomás, para que estén todos juntos. La voz del Estado, bienvenidos a Ciencias Procesas. 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 Ciencias Procesas.